Música Una humilde vivienda ubicada en la colonia Milagro de Dios, en el municipio del viejo Chinandega, quedó reducida a cenizas, luego de que las llamas de un incendio provocado por la quema de basura, se expandiera por toda la casita de doña Eusebia Salazar, de 55 años. Efectivamente, los bomberos unificados, de Chinandega y el viejo, atendimos un incendio, una vivienda, donde producto de una quema de basura, por parte de la propietaria de la vivienda, pues se extendieron las llamas a la vivienda y de manera muy fácil, debido a que la conducción era de madera y zinc, se combustió totalmente. Bomberos han manifestado que todos los años para esta época realizan campañas contra incendios. Las pérdidas en la vivienda oscilan a unos 20.000 córdobas. Bueno, estamos en la campaña también de los fuegos forestales, ¿verdad? Debido a la temporada seca, estamos recomendando que no se estén dando este tipo de quemas, menos cercanas a las viviendas, porque después quedan los hechos lamentables. Bueno, las pérdidas económicas, un aproximado, andamos por los 20.000 córdobas, 20.000 córdobas. Bueno, según lo que nos informaron los vecinos, pues una cama unipersonal, cuatro sillas plásticas, ropa, utensilios, trastes para la cocina. Unos 12 bomberos de Chinandega y El Viejo trabajaron para que las llamas no se propagaran a otras viviendas aledañas. Exactamente, es la colonia Milagro de Dios. Estamos hablando de la entrada del autolavado Chavarría, 50 metros al oeste. Según don Francisco Ortiz, vecino y amigo de la afectada, no era la primera vez que doña Eusebia realizaba quemas cerca de su casa. Bueno, la señora estaba dormida, ella pegó juegos, como a las 10 de la noche, y supuestamente nunca lo pagó, y se quedó dormida, y a las 10, como a las 10 y 10, ya estaba ya en su casa. ¿Vive sola ahí? Sí, vive sola. Tiene su silla, ya están casadas, cada quien, cada quien... ¿Por qué se le despierta en esa cama? Sí, yo me siento tranquilo, porque me ayudaron. Estaba cerca de su vivienda también. Viviendo ahí, mi ramadita, de vivo, me paso la noche y me siento tranquilo. ¿Hubo apoyo de los vecinos? Sí, apoyo bastante, toda la comunidad, vinieron los bomberos. Yo siempre, yo he sido su vecino, y yo le decía a ella, cada dos días pegaba juegos, todo ese montón más, cuando está el tanque allá abajo, aquel montón de tierra, que está allá, ella lo pegaba, yo me peleaba con ella, nunca hacía caso, llegamos viejos, pero pendejos, habiendo viento. Anoche, ahí estaba, pegando juegos, y yo estaba despierto, aquí, paseando, mirando, y el ventarrón. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.